¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. En esta oportunidad reaccionaremos a la prensa salvadoreña previo al encuentro de México vs Panamá por la National League de la CONCACAF, en el que podemos escuchar que están a favor de Panamá, dando a entender que son mejores que México. Dando a resaltar partidos anteriores donde Panamá ganó a México olvidándose de todos los logros que está teniendo el fútbol mexicano, ya que la Liga de Nuestros Aztecas se está fortaleciendo cada vez más. Este encuentro será el 21 de marzo, así fue confirmado por la misma Federación Norte, Centroamérica y el Caribe del Fútbol, conjunto con la Federación Mexicana del Fútbol. Dieron a conocer esta fecha en la que se jugará este encuentro para el tri dirigido por el entrenador Jaime Lozano. Esperemos que los mejores resultados sean para el tri, ya que de ganar este encuentro entre Panamá, estaría accediendo de nuevo a la final del torneo donde posiblemente se enfrentaría a Estados Unidos o Jamaica. Sin más, escuchemos estos comentarios. Piense bien en las semifinales de la Final Four, segunda edición de este acertame, recordando que en la primera edición Estados Unidos fue campeón. Miren, México ante Panamá, en el AT&T Stadium, jueves 21 de marzo, en la serie entre estas dos elecciones, hay cuatro victorias mexicanas y un empate. Aquí no estoy diciendo que va a ganar México, lo aclaro para mis hermanos panameños, simplemente hago el recuento de lo que ha ocurrido en los últimos cinco partidos entre estas dos elecciones. El 30 de junio del 2021, en partido amistoso, México le ganó a la selección de Panamá con marcador de tres goles por cero. El 8 de septiembre del 2021, en eliminatorias mundialistas, hubo un empate a uno en el Rommel Fernández. El 2 de febrero del 2022, en partido también de las eliminatorias mundialistas, México le ganó a Panamá uno por cero, jugando en suelo azteca. El 18 de junio del 2023, jugando en la National League, Panamá cayó ante México por la mínima, uno por cero. Y el 16 de julio del 2023, en partido correspondiente a Copa Oro, México le ganó a Panamá uno por cero. Si ustedes ven, solo en el 2021 podríamos decir que ese partido del 30 de junio, partido amistoso, México superó por más de dos goles, tres goles por cero a la selección de Panamá. Después hay un empate a uno y hay tres victorias mexicanas por la mínima diferencia. Ahora, jugar en Texas es para México como jugar en casa. No dudamos que ese día la afición será, en su mayoría, mexicana. Esto implica de que la selección de Panamá estaría jugando básicamente de visita, porque México en Estados Unidos siempre juega de local. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Cree que llega el momento de que la selección de Thomas Christensen dé la sorpresa? ¿O dé el salto de calidad y le gane a México? Sería, con todo respeto, sería importante e interesante ver una victoria de la selección de Panamá avanzando a la final del Final Four. Tanto Estados Unidos como México, el foro anterior. Hoy se coló Jamaica. Todo el mundo quería. Bueno, el presidente de la CONCACAF quería que estuviera Canadá, pero al final del Tanto, por más minutos que le dieron a ese partido al final, ese encuentro lo ganó Jamaica. La serie la ganó Jamaica y se clasificó a la... Pero... Ahora, mis amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién es tu favorito para ganar la National League? A mi parecer, México tiene todas las posibilidades de ganar, ya que vienen haciendo una buena presentación en cada uno de sus encuentros, el cual no podemos decir lo mismo de Panamá, porque no están en igualdad de condiciones con la selección mexicana, que claramente darán buen encuentro en este cara a cara con Panamá. Sigamos escuchando. Tres de las cuatro selecciones que estuvieron en la edición pasada están presentes. Mi corazón, como centroamericano, obviamente está con la selección de Panamá. Ojalá y la selección de Thomas Christensen logre sacar un triunfo ante la selección de México. Mire, esto lo digo por el hecho de que sería interesante cambiar un poco, darle nuevos brillos a este torneo, a la CONCACAF, y sería maravilloso que ese trabajo que han realizado en Panamá dé esos frutos. Mire, cuánta gente de Panamá está jugando, militando en el fútbol del extranjero. La gran mayoría son pocos los que realmente militan en la liga panameña. La mayoría juegan en el exterior. Y ese salto de calidad que tienen esos jugadores podrían ponerlo en pro de la selección y sacar un resultado que les ayude a levantar más esa historia que están escribiendo. Porque Panamá ya no es esa Panamá de hace 20 años, ¿se acuerda? Cuando cualquier equipo de Centroamérica llegaba y salía con los tres puntos del país canalero. No, ya no. Panamá es el... En este momento, Panamá le guste a Costa Rica, le guste o no le guste a Honduras. Panamá es el rey de Centroamérica. Así que fácil. Y sería hermoso que la selección de Panamá lograra sacar una victoria ante la selección mexicana. Sabemos que no es nada fácil. Pero sabemos también que Panamá tiene la gente como para dar ese salto de calidad que los pondría en la final de la Final Four. Mire, el otro partido de la Final Four se discuta también el 21 de marzo en el AT&T Stadium. Habrá una doble. El partido de los Estados Unidos ante Jamaica es el primero y se cierra con México-Panamá. Pues bien, ese día, Estados Unidos estará enfrentando a Jamaica. Mire, aquí la serie está mucho más marcada. Registro en los últimos cinco partidos, tres victorias de los Estados Unidos, dos empates. Y eso marca ya, básicamente, que Estados Unidos sale como gran favoritos. Y bueno amigos, este será un encuentro muy complicado, pero México tiene todas las de ganar. Ya que esta liga se ha estado levantando notablemente y lo han dado a relucir en esta Copa Oro, donde terminó luciéndose, no podemos negar que habrán encuentros donde no será fácil, pero yo confío en que nuestros aztecas lo darán todo como lo han hecho hasta ahora. Aunque a pesar de haber vencido por 2 a 0 a los catrachos en la vuelta disputada en la cancha del legendario Estado Azteca, el tri ha dejado muchas sensaciones encontradas, a pesar de todo el cuadro comandado por Jaime Lozano, suma este logro tras la conquista de la Copa Oro. Y ahora, la mira está en intentar trascender a la próxima Copa del Mundo de la FIFA de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Pongamos toda nuestra confianza en nuestro tri, y ustedes amigos, ¿qué opinan? Si te gustó este video, no olvides dejarme un like y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcita.